Le cuento que usted es el comandante general. Estamos en la puerta del Ministerio de Gobierno y está el comandante general de la Policía y el viceministro de Gobierno. Dígame comandante. María, queremos invitar a que pase por favor para poder reunirnos y poder aclarar esas divergencias que usted ha hecho conocer a través de los medios de comunicación. Si tuviera la gentileza, por favor. Por favor, Mayra, la carta de invitación. Viceministro, ¿qué nos dice usted? ¿Cómo está? Muy buen día, María. Muy buenos días, compañeras, comandante general. María, como tú sabes, el día de hoy les hemos enviado una nota en la cual te señalábamos que el ministro iba a participar, invitándolas, atendiendo justamente la nota que han enviado para poder abordar estos aspectos respecto a las denuncias que han presentado. Lamentablemente el día de hoy, María, el ministro, así como también los distintos viceministros del Ministerio de Gobierno, se ha delegado a que cumplan distintas funciones. Tenemos muchos conflictos que revisten mucha, revisten alta conflictividad. Tenemos amenaza de la toma de instituciones en Sucre. Ayer se han desplazado desde el trópico de Cochaba más de 700 personas. Por otro lado, también tenemos bloqueos en Santa Cruz. Y así también tenemos en otros lugares del país. Por lo cual, el ministro se tiene que ausentar. Me ha pedido que te transmita las disculpas correspondientes. Sin embargo, mencionarte que está el comandante general de la policía. Todo el fin de semana hemos trabajado los distintos equipos técnicos respecto a las denuncias que han presentado. Hemos estado elaborando los informes correspondientes. Y te pedimos, por favor, de que a la cabeza de nuestro comandante general y también los directores correspondientes podamos escuchar al compañero. Y podemos adelantar para que podamos trabajar. Y ya que están acá presentes, podamos sin duda alguna empezar a realizar este trabajo. Bueno, para los compañeros también de la prensa que están. Y a ustedes le agradezco, comandante, bajar, estar acá presente. A usted, viceministro. Usted ya me había ofrecido, nos había ofrecido una reunión con su autoridad durante la semana. Nosotras, esto no es un problema periférico, menor, ni cosa por el estilo. Es un problema estructural, es una violación flagrante de derechos humanos, además recurrente, constante. No son pequeñas denuncias. Nosotras queremos que el ministro de Gobierno dé un mensaje al más alto nivel. Nosotras, aquí está la carta, por favor, todos los medios de comunicación la tienen, que dice, y además es una carta del Ministerio de Gobierno, que dice, tengo el agrado de invitarlas a una reunión que contará con la participación del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. O sea, si el ministro, nuestra primera petición es que la reunión sea con el ministro. Que esté el comandante general es maravilloso. Que esté usted también, pero tiene que ser con el ministro. Nosotras vamos a marchar y vamos a solicitar. No importa, nosotras hemos estado siete de la mañana acá. Es decir, que nos dé día y hora para recibirnos a la hora que quiera. Cinco de la mañana vamos a estar. Pero nuestra primera petición es la audiencia con el ministro. ¿Por qué? Porque nosotras necesitamos que el ministro mande el mensaje al más alto nivel. Porque usted sabe como comandante, que hasta el último policía, o sea, el rango, es decir, tiene que llegar el mensaje para que llegue hasta el último, hasta la última comisaría del país, tiene que ser un mensaje al más alto nivel. Así que yo les ruego, comandante, nosotras nos vamos a retirar, porque el compromiso público del Ministerio de Gobierno era la reunión con el ministro. María, de verdad lamentamos mucho que no podamos reunirnos, sin embargo, la invitación está hecha, el comando general está en las puertas abiertas para poder justamente tocar estos temas que nos permiten crecer juntos y poder llegar de pronto a soluciones que sean no solamente para un sector, sino para toda la ciudadanía. Claro, porque la extorsión policial es para toda la ciudadanía. ¡Basta de extorsión policial! ¡Basta! Viceministro, tiene que comunicarle al ministro, ¿cuándo nos va a recibir? Que nos diga. No, sin duda alguna, María, una vez que terminemos. Pero, ¿por qué nos ha dejado plantadas ahora? Porque somos mujeres, porque somos trabajadoras sexuales, porque no somos bolivianas, porque cualquier cosa es más importante que la vida, la seguridad, los derechos al trabajo de las compañeras. Nuevamente te repito, María, no es que no se tenga una importancia, se le dé una prioridad al tema que ustedes están planteando, sin embargo, ha ocurrido este imponderable que ha hecho que el ministro no pueda estar presente. Justamente tú lo has mencionado en la semana, se ha cruzado la nota desde el Ministerio de Gobierno señalándolas que el ministro iba a participar, lamentablemente, por esos conflictos que han surgido. Y esto se ha presentado entre el día sábado y domingo. Ayer, nuevamente, te repito, han empezado a salir buses desde el trópico de Cochabamba, hacia Sucre, amenazando la toma del órgano judicial, lo que sin duda alguna amerita también de que el ministro en este momento esté realizando todas las estrategias y programando. Por favor... Y que no se entienda, por favor, compañeras, que no son prioridad, que nosotros como Estado, como gobierno, no nos preocupamos, como usted no queremos atenderlas como sector, pero ha surgido esto de último momento, por lo cual les pedimos que tengan también... Apelamos a su comprensión... La compañera, privándose de días de trabajo, ha llegado desde Santa Cruz. ¿Cómo recibe la noticia, hermana? Muy lamentable, porque nosotras, no solamente Verónica, ha venido muchas compañeras de diferentes departamentos a querer sentarnos y dialogar con el ministro. Y es lamentable que gastando de nuestro bolsillo, porque a nosotros no nos pagan un sueldo, no nos puedan recibir. ¿Con qué palabras vamos a llegar hacia nuestras compañeras? ¿Con qué solución vamos a llegar hacia nuestras compañeras? La verdad, parece que nos tienen miedo, o es que no quieren o no nos toman en cuenta. Nosotros somos parte de la población, las trabajadoras sexuales, existimos y no vamos a dejar de existir. Así que pedimos, es más, exigimos que nos tomen en cuenta en estas reuniones. No nos hagan venir en vano, porque piensen en las familias que están detrás de nosotros y las compañeras que esperan una respuesta de ustedes. Por favor, la compañera que ha llegado de Urro puede acercarse, la compañera que está en estado de emergencia de la paz. Por favor, ¿cómo recibe, hermana, la noticia de que el ministro de Gobierno resulta que nos iba a recibir y no nos recibe? Buenos días, primeramente. Muy lamentable que no nos reciban, ya que nosotros estamos viniendo desde distintas partes de Bolivia, dejando incluso a nuestros hijos, a nuestra familia para esta reunión, porque no solo es a nuestra población, sino yo creo que es a todo Bolivia, el personal que usted tiene, las extorsiones y todo lo que se comete hacia nuestro sector. Y a muchos sectores más. Muy lamentable, muy decepcionada de que esté pasando todo esto. Yo no sé a qué punto quieren llegar, viceministro, comandante. Nosotras nos vamos a retirar a nuestra marcha, vamos a venir con la marcha y nos vamos a sentar aquí hasta que el ministro nos diga día y hora en la que nos va a recibir. Pero que mantenga su palabra, porque las compañeras, la compañera de Sucre, por favor, o sea, gastando un montón de dinero, ¿cuánto le costa el pasaje, hermana? 180 bolivianos, la verdad es muy lamentable que nos traten de esta manera, que nos dejen plantadas. Tenemos necesidades que tienen que atender, son autoridades yo creo para eso, para solucionar los problemas de la población. Nosotras somos parte de la población, hemos tenido que dejar a nuestros hijos, en muchos casos hasta solos, y no puede ser posible que no nos atiendan, que nos dejen de esta manera plantadas. Hemos venido y hemos hecho un sacrificio, a nosotras nadie nos paga un sueldo. Nosotras no recibimos absolutamente ni un centavo de ningún lado. Y nos parece muy lamentable. Queremos soluciones y queremos que nos dejen de extorsionar. Y queremos que el ministro cumpla su palabra, es decir, que nos dé una audiencia y que nos diga, miren, tienen 30 minutos. Nosotras tenemos cosas muy importantes que plantearle. Y nos vamos a someter a los 30 minutos que nos dé el ministro. Tampoco queremos que se esté sentado toda la mañana con nosotras. Bien María, nuevamente te repito, y a las compañeras también, que no se entienda que no existe una predisposición por parte de las autoridades para poderlas atender. No, pero queremos al más alto nivel. Claro María, pero aquí está el comandante general de la policía. Tampoco es que nosotros no hemos bajado a atenderla, estamos invitando a que pasen para que podamos avanzar. No, queremos hablar con la presencia del ministro. Pero que se entienda de esa forma María, porque de ninguna manera nosotros estamos, no le estamos dando la importancia a ti, queremos empezar a avanzar. Pero ¿para qué nos manda una carta diciéndonos que nos va a recibir, para burlarse de las compañeras? Creo que no es ninguna burla María, en todo caso, sí hemos trabajado para poder atender la demanda de ustedes, cada una de las demandas que inclusive usted ha expresado a través de un medio de comunicación. Estamos listos y prestos para recibirla y poder atender esas demandas, como le decía. Y las otras demandas que de pronto surjan en el transcurso de la reunión. Bueno, para el público, porque hemos traído documentación con una serie de demandas. Para el público que nos está escuchando. Nosotras hemos venido porque el ministro ha prometido que la audiencia es con él. Nos estamos retirando a nuestra marcha. Vamos a venir con la marcha y quedarnos aquí el tiempo que haga falta. Hasta que el ministro, cumpliendo su palabra, nos diga día, hora y lapso de la reunión. Porque a esta altura hay que pedir las tres cosas. Día, hora y duración de la reunión. Mínimo 30 minutos, 40 minutos es suficiente. Suficiente. Pero nosotras, ¿por qué queremos al ministro? No es que usted, comandante, no es una autoridad importante. O el viceministro no es una autoridad importante del ministerio. Pero nosotras queremos una reunión de alto nivel. Un mensaje. Ya que el ministro nos reciba, es un mensaje para toda la policía boliviana. Es un mensaje para toda la población boliviana. Entonces, es un problema también de la altura a la que va el mensaje. Ustedes lo pueden transmitir al ministro. Pero nosotros queremos que el ministro hable con la... Baje de los cielos, como he dicho yo. Baje de los cielos y se reúna con nosotras. Es urgente. Y que por favor cumpla su palabra. No, que nos mande una carta. Nos haga venir desde todos los departamentos. Y resulta que había sido trampita. De ninguna manera, María, se trata de una trampa, ¿no? Es importante. Nuevamente, le repito y apelo a su comprensión. Ha surgido este tema de último momento. Que amerita que el ministro también esté delegando otras funciones. Y no se trata de darle... Bueno, ¿nos va a recibir o no el ministro? ¿Qué piensas? ¿Por qué no lo llama? No, pero en este momento, como te digo, está programando justamente... Yo quiero que la población sepa... Yo no tengo comunicación con el ministro. Yo no tengo comunicación con el ministro. La vez que nosotras nos hemos reunido con el ministro, nos ha delegado la comunicación al viceministro Ríos, que efectivamente se comunica con nosotras cuando le hace... Eso hay que reconocer. Pero nosotras no queremos estar llamándolo... Ahora están... Ahora están... Como... Es un estado de zozobra y de emergencia en el que están las compañeras. Nosotras nos vamos a retirar y queremos que el ministro nos reciba. Día y hora. Cualquiera sea. Cualquiera sea. Cualquiera sea. No importa. Porque nosotros sabemos que la función de un ministro es 24-7, lamentablemente. Es muy desgastante, pero así nomás es. Y la lucha social también es 24-7. Nos dice un domingo, un domingo vamos a estar. Nos dice un lunes, un lunes vamos a estar. Pero que mantenga su palabra. Aquí han venido incluso los medios de comunicación y no nos están recibiendo. Muy bien, María. Seguramente a través del hermano viceministro vamos a hacer conocer esta suposición al señor ministro para que Dios mediante se tome alguna decisión. Bueno, pues nosotros vamos a acampar hasta que nos dé la hora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. ¡Basta de extorsión! 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 de la marcha, a la altura de la cervecería, a las 9 en punto de la mañana. Vamos a bajar en marcha desde allí y aquí vamos a sentarnos hasta que el ministro nos dé día y hora de audiencia. Cortamos aquí, por favor.